¡Suscríbete al canal! Y bueno, hay cosas muy importantes que quiero enseñarle a cada uno de ustedes. Primero voy a comerme una manzanita que tengo aquí en mi mano. ¡Deliciosa! Y bueno, aquí he guardado mucho material para construirla, o en este caso para terminar de construirla. Vamos a utilizar granito para el tejado y vamos a utilizar un poco de andestina, ¿vale? Utilizaremos los troncos de roble. Y bueno, he terminado de talar todos los árboles, excepto aquel que está allí. Ese de allí me gustó y quiero dejarlo. Pero los que estaban allá, pues ya he terminado de talarlos. Los que están en esa parte de allá, son de la sabana. No es un material que me importe mucho. Vamos aquí y vamos a seleccionar todos estos retoños porque también los vamos a plantar, ¿vale? Vamos a seleccionar un poquito de andestina. Los troncos de roble. La andestina la vamos a refinar a continuación. Esta de aquí. También tengo un poquito de grava. Y bueno, también quiero enseñarles la mina. O en este caso, lo que miné en la parte de 3x3. Y bueno, agarramos estos rosales. Esto también. ¿Qué más? También tengo lingotes de hierro aquí. Vamos a agarrarlos. Y terminar de craftearnos la armadura completa, ¿vale? Hacemos las grebas. Y hacemos la pechera. Para que ya estemos mejor. Para que no se nos acerque absolutamente nadie. Bueno, sí se nos van a acercar. Pero nosotros vamos a aguantar mucho más los golpes, ¿vale? Vamos aquí a nuestro cortapiedras. Y vamos a poner primero unas cuantas piedras aquí. Vamos a poner la andestina. Y vamos a utilizar esta de aquí, ¿vale? Vamos a hacer escaleras. Las refinamos, por cierto. Y bueno, pues vamos a construir nuestra casita. Por allá vi a unos bandidos. Y bueno, estaban platicando entre ellos. Unos extraños. Y bueno, esos extraños. Pues hace referencia a que a lo mejor allá. Puede que haya una aldea, ¿vale? Una aldea para construir nuestro reino. No estaría mal construirlo en la sabana. Pero bueno, la textura se va a ver diferente. Con respecto a los bloques, ¿vale? Porque en la sabana también hace mucho calor. Bueno, pero no me pongas el bloque así. Y bueno, también utilicé muchos picos de piedra para minar todo esto. Vamos a hacer esto de esta manera. Colocamos esto así, así. Y así constantemente. Ahí se me dio un poquito de lag. Tengo un poco de miedo. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Ya nada más ponemos esto así. En esta posición. Pero no así. No me gusta que me pongan los bloques así. Pero bueno. Y así terminaríamos esta pequeña parte. Y a continuación vamos a construir el segundo piso. Vamos a tocar aquí el botoncito. Porque si no, ¿para qué lo pusimos? Vamos a refinar un poco de madera de roble. Y vamos a empezar a construir en esta parte de aquí arribita, ¿vale? Vamos a colocar unos cuantos bloquecitos por aquí. Una altitud de cinco, ¿vale? Cinco bloques. Uh, me he dado. Y acá también cinco bloques. Al principio cuando entré al mundo me generó mucho lag. O sea, todavía estaba cargando algunos recursos. Y aparte de ello, cada vez que yo picaba un bloque o lo destruía. Este no me lo daba. Incluso también ponía bloques y estos desaparecían de la nada. Sin ponerlo, ¿ok? Vamos a poner esto así. Me he vuelto a caer nuevamente. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a comer. Y nos recuperamos. Después pongo esto así. De una altitud de cinco bloques. Tres, cuatro, cinco. Ups. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No sé por qué suena con retraso. Pero bueno, también a lo mejor tiene que ver con el lag que tengo. Vamos a construir así. Y vamos a construir la estructura de esta manera, ¿vale? Esto me está gustando mucho. Y acá también vamos a poner unas cuantas ventanas. Vamos a romper nuestra camita para colocarla en esta parte de aquí arribita. Y bueno, pues me gustaría hacer un tercer piso. Pero ya quedaría un poquito más exagerado, ¿no? Aquí no voy a colocar esto. Lo que pienso también es colocar un poco de madera. De esta que tengo acá. El tronco de roble. Tenemos suficiente madera para terminar de construir nuestra casita. Vamos a ponerla así para que se vea mejor. Y también quiero hacer unos detalles como es el caso de los adornos de la ventana. Ponemos esto así. Y vean cómo está quedando muy padre. Vamos a poner esto acá. Luego esto así. Y bueno, yo creo que la ventana la vamos a poner en esta ocasión. De esta forma, ¿vale? Me está dando un pequeño lagazo. Ok. Ponemos esto así. Y bueno, del otro lado también ponemos la ventana de la misma manera, ¿vale? Así. Y después acá vamos a poner de estas ventanas en esta parte, ¿no? Vamos a poner dos ventanas. Me he quedado sin material. Vamos a utilizar un poco más. Yo creo que la mitad con esto basta. Incluso como pueden ver, pues ahí tengo muchos más bloques. Esto así. Esto así. Esto aunque no quede exacto, lo ponemos de esta forma. Así. Y bueno, pues ya tenemos dos ventanas extra. Después lo que voy a hacer es poner esto así. De esta forma. Y las ventanas van a quedar así, ¿vale? Acá. Vamos a cerrar esto. Y está bien que queden así, ¿no? De tres por uno. Vamos a quitar esto. Y vamos a refinar. O en este caso la madera la vamos a hacer unos tablones. De esta forma. Vamos a hacer losas. Así es como se llama. Se me había olvidado el nombre. Y así ya aprovechamos el material para el techo. Para que no gastemos mucho material. Y también se vea esta parte, ¿vale? Ponemos esto acá. Y también estas losas, las que sobren, nos van a servir mucho para hacer los detalles de algunas ventanas. Pongo esto así. Con cuidado. Pero no me hagas esto, por favor. Porque si no tendré que volver a hacer estos dos. Ahí está, perfecto. Y vean cómo queda. Está excelente. Lo único que hace falta es subirnos al tejado para hacerle el techo. Y lo quiero hacer con el material granito. Cerramos esto así. Y nos quedaría maravilloso, ¿vale? Esperemos que no le vaya a caer algo. Un rayo, yo que sé. Y lo único que hace falta es poner el vidrio. Aquí lo tenemos, el panel del vidrio. Esto también lo vamos a refinar así. De esta manera. Y ya tenemos más paneles de vidrio. En caso de que se nos llegara a romper alguno. Subimos nuevamente. Esto así, esto así. Y nada más colocamos los paneles. Es que, mira qué maravilla queda. Ahorita me asomo para ver cómo queda por fuera. Colocamos esto así. Y bueno, como les menciono. También no hace falta teñirlo. También se vería muy bien teñido el cristal. Pero no. Mejor así que sea transparente. Para ver mejor, ¿vale? Un detalle. Se me olvidó poner cada una de estas partes. Esta misma madera. Para que sea mejor, ¿no? Vamos a subir. Vamos a utilizar bloques de tierra. Para no gastarnos alguna... Alguno de estos de herramientas. Vamos a utilizar bloques de tierra. Y de una vez vamos a refinar el granito. Vamos a ponerlo aquí en la corta piedras. Lo ponemos aquí. Vamos a hacer unas cuantas escaleras. Y ya estaría todo bien, ¿no? Vamos a hacer de este bloque. El granito pulito. Yo creo que vamos a utilizar más escaleras de granito. Y si no, pues ya conseguimos más material, ¿vale? También podemos hacer losas. Ok. Vamos a subir al tejado con cuidado. Perfecto. No sé por qué los niños están gritando si ya es de noche. A pesar de que yo les di los buenos días. Es la hora perfecta para grabar estos episodios. Pero bueno. Yo siempre te voy a dar los buenos días. Y lo que vamos a hacer a continuación es cortar para poner estos troncos. ¿Ok? Vamos a cortar cada uno de los lados. Me está dando un poco de lat. Cortamos. Con cuidado. Vale. Me da un pequeño lagazo. Pero ya no es mucho como el de antes. Y simplemente construimos de esta forma. Así. Y hacemos lo mismo con estos cuatro. ¿Ok? Esto acá. Así. Y vamos a talar las vaquitas. No sé si se alcanzan a ver los bandidos. Ahí se alcanza a ver la cruz. Ahí por ejemplo está el árbol que me gusta. Ok. Esto así. Ya me quedan muy poquitos troncos. Pero no pasa absolutamente nada. Porque pues todavía tenemos más guardados en nuestro inventario. Y más tarde vamos a plantar esas hierbitas que tenemos ahí. Que son los retoños. Ok. Ya está perfecto. Ahora sí que sí se ve mejor. Y a continuación viene una de las partes más difíciles. Que es poner las escaleras de granito. Pero no sin antes haber puesto el granito pulido. ¿Vale? Lo vamos a poner de la siguiente forma. Así. O así. No, espera. Esto va a ir de tal forma. Sí, para que luzca mejor vamos a poner el granito así. Así. Y no solamente estaríamos cubriendo el techo. Sino también. Pues lo estaríamos tapizando. ¿Vale? Mejor que un impermeabilizante. Mejor que un impermeabilizante. Ya está siendo de noche. El sol se ve hermoso. Pero bueno. Lástima que ya no lo puedo ver más. Porque ya se ocultó. Ok. DMV 876. 5, 4. Y pues ahora sí que sí vamos a poner las escaleras de granito. Pero no sin antes haber puesto algo que sería esto de aquí. ¿Vale? Vamos a poner un poquito de madera en esta parte. Vale. Va a quedar. No va a quedar muy exacto que digamos. Lo vas a poner así para que se vea bien. Y esto lo ponemos así. Ya nada más lo único que hacemos es poner las escaleras de granito pulido. ¡Oh no! ¡Zombies! ¡Ah! ¡Qué rabia! Pero bueno. No pasa nada. Quería hacer algo. ¡Ah! Sí. Voy a poner esto acá. Y la madera la vamos a poner de la siguiente forma. Porque creo que el material del granito no me va a alcanzar. Nada más tengo cuatro granitos pulidos. ¡Ah! ¡Qué molesto! Ok. Voy a poner esto así. Esto así. No sé de qué forma ponerlo. Pero yo lo voy poniendo así. 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 Y va quedando de maravilla. ¿Vale? Igual con el otro lado lo pongo acá. Vale. Y esos zombies parece que se están moneando. No sé. ¿Cuándo le hacen? ¿Cómo es ese sonido? ¡Oh! 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 Ok. Aquí va a haber un detalle. Vamos a ponerlo así. Ah, vale. Pensé que se iba a dar la vuelta. Pero no. Lo pongo acá en este bloque. Ah, bueno. De este modo no quería que se diera la vuelta. Ahí odio el sonido de los zombies. Ok. Y es de esta parte. Así. Estamos colocando. ¡Oh! Ah, se están moneando sin mí. A mí no me gusta monearme. No a las drogas. Pero bueno. Me están diciendo. ¡Hipo! Ven con nosotros. ¡Ah! ¡Ja, ja! No. ¿Quién sabe qué están diciendo? ¡Ah! Ya se han de haber ido. Como vieron que no estoy abajito. Ah, no. Siguen ahí. ¡Qué rabia! Vamos a continuar poniendo esto. Yo lo que quería es que quedara inexacto. Bueno, aunque quede inexacto. Vamos a poner un panel de vidrio. Lo vamos a poner acá. Y de este lado también. Aunque se haya caído ese tronco. Espera. ¿Qué? Ah, ya me está dando un poco de lag. Como hace rato. Ven con nosotros. ¡Hipo! Es de la buena. Ok. Esto lo pongo así. Y lo rompo, ¿vale? Ya no me va a funcionar para nada. De todos modos podemos conseguir más paneles de vidrio más tarde. Con cuidadito ponemos el techo. Es posible que tarde o temprano vaya a haber algún mob. Lo mejor sería poner una antorchita. Aquí. Y otra acá, ¿vale? Para que no se spawneen algún mob. O que vaya a haber una araña en el tejado. Ok. ¿Qué hacemos? Pongo esto así. El panel con cuidado. Y me subo rápidamente. Y ya nada más lo rompo. Ok. Ya nos sigue sobrando más material. Continuamos haciendo nuestra casa muy hermosa. El cielo se ve también muy hermoso, ¿eh? Las nubes. La luna. No sé si es creciente o menguante. No importa. Me están esperando allá abajo. Mis hermanos que me quieren comer. O no sé si se quieran drogar conmigo. No lo sé. Yo creo que lo mejor será poner más bloques de tierra. Aléjense de mi casa, muchachos. Vamos a rodearla así. Porque no creo que los vaya a poner estando parado ahí. O sea, no alcanzo. Lo que quiero hacer es esto. Ponerlos acá. En esta posición así. Y ya quedaría muy bien. Perfecto. O sea, se ve muy bien. A decir verdad, me ha quedado bien. Ah, pero me ha faltado aquí. Un detalle. Y ese detalle es que tenía que haber bajado por acá. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Ok, ponemos. Vamos a poner los tronquitos. Estos que nos hicieron falta. Ya, dejen de estarse drogando. Ok, esto así. Dos, uno. Ya quedó muy bien. Y bueno, acá nos va a hacer falta un detalle. Está una momia. Ah, creo que la momia ya está en el viaje. Sí, ya está en el viaje. Ah, no puedo subir porque hay tierra encima de mí. Ustedes son los únicos que no pueden disfrutar de eso. También yo, pero... No, no me gusta nada de eso. Ya dejen de drogarse. No, hay mucho lag. Ok. Con cuidado. Y vamos a darle la vuelta a esto. Ah, también quiero hacer otro detalle. Que es este de aquí. Se ha ido el... Ok. Ok, quiero poner esto así. Y poner esto así, ¿vale? Ah, no. De esa forma no quería ponerlo. Ah. Ah. No se va a poder. No, no se va a poder. Tengo que hacer cambiar más. Y los bloques van a estar adentro. Así que voy a entrar. Qué difícil es construir una de estas casas. Pero bueno, no pasa nada. Ahí está. Así es como yo quería ponerlo. Creo que era un bloque de estos. No me acuerdo bien. Ah, no. Era uno de... Ah, casi me caigo. Ahí está. Y ponerlo de esta forma, ¿vale? Yo creo que lo vamos a hacer de esa forma, como les digo. Ah, bueno. Vamos a quitar esto así. Vamos a quitar los paneles de cristal. Vamos a ponerlo así, ¿vale? Así. Así. No. Ah, odio cuando se ponen de ese modo. En el que no quiero... Ah, no voy a poder entrar. Tengo que picar esto. Para no desperdiciar material. Pero bueno. Se gasta mi pico de piedra que tanto trabajo me ha de haber costado. Bueno, hice muchos pero no pasa nada. Y así, ¿vale? De esta forma yo quería que quedaran. Y bueno, pues acá por ejemplo podemos poner estos últimos bloques de granito pulido. Los pongo acá. Y lo pongo acá. Lo más difícil de todo va a ser quitar la tierra. Pero bueno. La vamos a ir quitando poco a poquito. Esto acá. Nada más me queda muy poca salud de la pala. Ya, aléjense de mi casa. Estoy pensando si ponerlo en la dificultad difícil. Háganmelo saber aquí en los comentarios. Si quieren que lo ponga aquí en la dificultad, ¿vale? En opciones, dificultad, difícil. Lo voy a dejar mientras así normal. Para que no pase absolutamente nada grave. Lo quiero poner en difícil porque normalmente la comida, pues... Si me rinde, pero yo como mucho. Soy muy comelón, muy tragón. Y por eso quiero que me dé más hambre a menudo. Pero no estoy seguro si también tenga que ver con la dificultad. Ya nada más me quedan estas escaleras. Pero creo que ahí tenía más. Ok, las voy colocando poco a poco. Está quedando muy bien, ¿eh? Eso sí te lo digo. Y bueno, yo creo que lo mejor sería poner unas antorchitas. A ver si lo puedo hacer. Sí, efectivamente. Una aquí y la otra acá, ¿vale? Y queda maravilloso. Dentro de muy poquito se van a quemar. Eso era lo que a mí me gustaba. Excepto las momias. Ok, me ha dado otro lagazo, pero no pasa absolutamente nada. Está quedando todo perfecto. Ay, a esa momia ya se le está terminando el viaje. ¿No me la juego? Sí. Ok, ahí está. Tenemos este panel. Y bueno, pues acá no quiero jugármela. A brincar. Ponemos esto. Así creo que ya he terminado de poner estos bloques. Pongo este aquí. Este acá. ¡No! Ok. Ya, por favor. ¿Cuánta droga no tienen guardados ustedes? Siempre pensé que era eso por el sonido que hacían. Pero no es así de... Ese sonido. ¡Uy! Me he golpeado. ¡Ay, ya! Aléjense de mi casa ya. Ya me cansé de todos ustedes. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Me has dado crónicos. Ahí está. Y bueno, ahora lo más difícil será quitar toda esa tierra que tengo allá encima. ¡Uy! Vale. Vamos a colocar nuevamente la tierra para subir. Podría haber colocado unas escaleras, pero no. Me da flojera craftearlas. Esto de acá. Perfecto. Ya está quedando genial de marapilla. De fábula. Esto así. Y brinco del otro lado. Y esto lo pongo así. Ya quedó. Nada más me faltan las antorchas. ¡Listo! ¡Y listo! ¿En serio? Ok. Vamos a hacer otra mesa de crafteo. Vamos a craftearnos aquí arribita. Otra palita. Lo bueno es que tengo hierro para hacerla mejor que la de piedra. Y vamos a talar esta mesita. La mesa de crafteo la cortamos. Y ya nada más empezamos a deshacernos de toda esta tierra. Vamos a ir deshacernos con cuidado. Siempre se necesita este material. Es el más fácil de conseguir. Para subir y bajar. O lo que sea. Ya me iba a caer. Con cuidado. Ok. Ahí está. También voy a craftear unas cuantas vallas. Que fue lo que se me olvidó. Que quería hacer. Y otro lagazo hermoso. Piu. 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 Es que la tierra también se la podría dejar. Pero no. Se vería horrible. Y creo que este es el único bloque que queda. ¿Verdad? Y no tengo cubeta de agua para hacer un guadalote rojo o algo por el estilo. No. No. Me roto la mandarina. Pues ha quedado la parte de nuestra casa muy bien. O sea. Se ve bien. Se ve como un poco rara de esa parte. Yo creo que le vamos a poner estos bloques. Vamos a subir nuevamente. Ha quedado sin la necesidad de utilizar un impermeabilizante. Y esos impermeabilizantes son mejores. Pero no. No como el que yo le puse de granito. Es mejor que el impermeabilizante Fester. Vámonos por acá. Vamos a entrar a nuestra casa. A ver si tenemos más granito. Parece que ya no tenemos más granito. Lo vamos a poner más tarde. Lo que quiero hacer es craftear las vallas. Y aparte de ello unas cuantas ventanitas. ¿Vale? Pero las ventanas las vamos a craftear de la siguiente forma. Vamos a hacer trampillas. Vamos a hacer muchas trampillas. Bueno. Nada más se pueden hacer dos. Gastando mucha madera. Y también vamos a refinar esta otra madera. Y bueno. Pues vamos a hacer esto. ¿Vale? La idea principal es poner las trampillas en esta posición. Yo creo que vamos a quitar los botones. Y los vamos a poner en la parte de abajo. Para que luzcan y no se camuflajeen con la otra madera. En esta partecita las ponemos. Así. Y las trampillas las pondremos de esta forma. ¿Vale? Aunque se cierren de una forma completamente distinta. Las ponemos de esa forma. Y créanme que lucen muy bien estando juntas. ¿Vale? Vamos a ponérselas a todas las ventanas. Haremos lo mismo con las que están allá arriba. Está quedando muy bien. Eso. Tenlo por seguro. Incluso vamos a poner esto así. A ver si podemos. Ah. Perfecto. ¿Vale? Lo que voy a poner aquí. Encima de esto. Bueno. Debajo de esto más bien. Van a ser unas antorchas. Pero no unas antorchas. Sino una especie de otras antorchas nuevas que metieron al juego. Para ello vamos a hacer pepitas de hierro. Y después creo que se crafteaba de la siguiente forma. ¿Vale? Se craftea así. Y poniendo una antorcha. Y estos son los farol. O farolas. No sé. Vamos a ponerlo acá. Y así. ¿Vale? Ahí queda muy bien. Cuando presionamos este botoncito. Vamos a hacer otros cuatro. Bueno. Los que me alcancen. Vamos a hacerlos. Creo que nada más me alcanza para dos. Dos faritos. Los vamos a poner muy bien. Vamos a poner otro aquí afuerita. Y queda bastante bien. Ya nada más lo único que hace falta es darle un toque a esas ventanas. Porque se ven muy simples. Ahí hay un bloque de tierra. Pero bueno. No lo voy a recoger. Y algo curioso es que cada vez que yo apachurro el botón. Pues esta trampilla se activa. Voy a ver de qué manera se lo pongo. Con tal de que no se activen esas trampillas. Ya no tengo espacio. Ok. Dejo esto. Dejo la carne podrida. Estas pepitas. La pólvora. También tengo pedernales. Vale. Yo creo que todavía no vamos a poner estas. Porque si no nos van a generar muchos problemas. ¿Qué más podría poner? Ok. Vamos a continuar poniendo las trampillas. Pero al parecer ya no tenemos suficiente madera. Más que la de abedul. Vamos a refinarla. Y vamos a colocar más trampillas en las ventanas. Ok. Vamos a hacerlas de este tipo. Para que se vean muy bien. Estas yo creo que las vamos a utilizar para otra cosa. Y bueno. A ver. Vamos a colocarle estas. ¿Vale? Estas que tenemos aquí. Se ven bastante bien. Pero la vamos a colocar del otro lado. Ok. La coloco así. Esto así. Y se ve muy bien. O ustedes qué opinan. Háganmelo saber aquí en los comentarios. Aunque son muy pocos los comentarios. Yo los leo todos. Ok. Esto así. No. Así no. Como estaba. Así. Ok. Se ve muy bien. Y después. Este también. De la misma manera. Ok. Esto aquí. Aquí. Lo cerramos. Qué maravilla. Me está quedando muy bien la casa. Y además lo único que hace falta es eso. Ponemos aquí más trampillas. Vale. Las vamos a colocar así. No. Esta va al revés. No sé si se pueda poner al revés. Pero bueno. Ah, no. Sí. Así. Y así. Y así. Y así. Y así. Y así ya nos queda muy bien. Vale. Acá. Pues no creo que haga falta. Pero acá. Por ejemplo. Si nos va a hacer muchísima. Falta. Ok. Otro lagazo. Pequeño lagazo. No pasa absolutamente nada. Lo ponemos así. Lo ponemos así. Esto. Yo creo que de este modo. Así. Ya nos hacen falta más trampillas. Para las de acá. Estas ventanitas. Ok. Nos está quedando muy bien. Lo que resta. Pues vamos a poner esto así. Lo ponemos como si fueran las pestañas. Pero bueno. No sé cómo le haría para cerrar esto. No sé si se pueda poner acá. No. No creo que se pueda. Lo vamos a dejar así. Y bueno. Acá por ejemplo. No le voy a poner pestañas. Ya se vería un poquito raro. Teniendo pestañas en cada una de las ventanas. Vamos a abrir esto. Y vamos a craftear más trampillas. Esto así. Así. Vale. Vamos a colocarlas en este lado. Y va así. Y está así. Vale. Muy bien. Lo que me preocupa son los bandidos que se fueron hacia allá. Vamos a echarles un vistazo. Tengo la salud un poco baja. Voy a comer. Vamos a echarles un vistazo. Rodrigo yo por ahí no paso. Vale. Vamos a ver si ya se fueron. Miren. Incluso aparece este conejito. Ya está más grande. Desafortunadamente. Nuestro lobo. Nuestro futuro lobo. Qué miedo. El ruido de la cueva. Ok. Desafortunadamente. El lobito. Se comió a la madre de los conejitos. Parece ser que los bandidos ya se fueron. Y a lo mejor fue hacia esa dirección. Por lo que es posible que haya o exista una aldea. Vale. Vamos a continuar construyendo nuestra casita. Que se ve muy bien. Desde aquí. No casita. Nuestra cabaña. Y bueno. Parece ser que nuevamente vuelve a obscurecer. Vamos a subir con bloques de tierra. Y vamos a ponerle ventanitas. Para que se vea muy bien. Ok. Ponemos esto acá. Esto aquí. Esto acá. Y esto acá. Por último. Vamos a poner esto así. Y esto así. Y estaría perfecto. No sé si ponerlo de esta forma. Yo creo que lo vamos a poner hacia arriba. Esto así. Y pues ya nada más. Ponemos del otro lado también. Las demás. Cortinas o ventanas. No sé cómo le llamo exactamente. Cortinas. Bueno. Estas son las cortinas que están por fuera. Vamos a dormir un rato. Sí. Vamos a dormir. Para que sigamos trabajando. En el día de mañana. Y no nos desvelemos mucho tiempo. Que digamos. Porque también quiero enseñarles. La cueva. O en este caso. Lo que he minado. Con mi esfuerzo. Con puros picos de piedra. Porque no tenía. Mineral de hierro. Ok. Pongo esto acá. A ti. Y así. Esto así. Vamos a necesitar también más bloquesillos. De esto. De este tipo. Del granito. ¿Qué más me hace falta? No me acuerdo. ¿Qué más? Ah sí. Estos. De aquí. Ponerle pestañas de este lado. Se ve muy raro. Pero no pasa nada. Bajamos. Por eso les digo que. La tierra es un buen material. Para subir y bajar. Ya nada más. Lo único que hace falta. Son las ventanas de adelante. Y atrás de la parte de arriba. Aquí va. Ok. Creo que no me va a alcanzar. Yo creo que esto si lo vamos a hacer así. Así. Y así. Tengo más material. O sea. La mesa de crafteo. La tengo aquí. En esta parte. La pondré. Por aquí. Y voy a craftear más trampillas. Que me van a ser útiles más tarde. Eliminamos la mesita de crafteo. Vamos por la mesita. Y deshacemos todos estos bloques de tierra. Que nos fueron muy útiles. Más que nada. Para subir. Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Lo cerramos. Es posible que se activen con redstone o con algo. Pero bueno. No pasa nada. No vamos a poner redstone en nuestra casa. Sistema de redstone. Para aprovechar el recurso. Pues no estaría mal. Hacer unos focos. Pero yo creo que los voy a hacer más tarde. Cuando vayamos al inframundo. Ok. Esto así. Y bueno. Ya quedaría. Ponemos esto. Acá. Me subo con cuidado. Aquí. Lo que haría falta son otras faros. Pero bueno. Vamos a craftearlos. Vamos a ver si tenemos más minerales de hierro. Ya quedó muy bien esa posición. Ok. La mesa de crafteo me la llevo. Porque fue la que puse cuando estaba haciendo la base. Vale. Ha quedado muy bien. Nos falta esta parte. Vamos a ver si no hay más bandidos. Les tengo mucho miedo. No es ser que de repente me vayan a embestir o algo por el estilo. Que me vayan a llegar hordas. Pero bueno. No pasan esas cosas por aquí. Si vuelvo a ver algunos bandidos. Pues lo que vamos a hacer es matarlos. Y activarnos su nuevo efecto. Un efecto que tiene efectos secundarios. No sé que efectos tenga la verdad. Pero bueno. Cuando encontremos una aldea. La vamos a defender. De esos bandidos. Vamos a subir esto por acá. Y vamos a colocar por último. Estas dos trampillas. Y vamos a hacerle pestañas. De este modo. Quedaría mejor así. Pero bueno. Yo no sé cómo queda mejor. Si así o de esta forma. Hay otra cosa que se les pone. No me acuerdo qué. Ah ya sé que. Lo vamos a poner hacia arriba. ¿Vale? Más tarde vamos a hacer escalones de madera. Para ponérselos por encima. ¿Ok? Pero bueno. Por lo mientras vamos a ponerle. Las losas. ¿Vale? Como pestañitas. No. Esto así no. Esto. De este modo. Así. Esto así. Y ya quedaría muy bien. Vamos a conseguir más granito. Para terminar nuestra casita. Para que quede mejor. Que la que estábamos. Haciendo anteriormente. Y vamos a poner más faros. Nos ponemos acá. No sé por qué tengo la misma salud. Si ya comí. A lo mejor. Y fue porque hace rato. Me volví a golpear. Pero bueno. Acá tengo más. Bistex asados. Acá tengo a la mamá. De los conejitos. Que ya crecieron. Y es posible que tarde o temprano. El lobito. Que va a ser nuestra futura compañía. Los asesine. Comemos esto. Agarramos esto. Vamos a hacer. Unos cuatro. Cuatro faritos. Las pepitas de hierro. Ok. Las ponemos aquí. Y bueno. Lo que nos hace falta. Son esto. Así. Ya tenemos cinco faros. Que puedo dropear. Los botones. El cristal. El cristal. Vale. Vamos a guardar. Los retoños. No creo que los vaya a poner. En este episodio. Pero bueno. Pues ya construimos. Gran parte de nuestra casita. Ok. Vamos a poner. Por último. Los faritos. Vamos a poner. Nada más cuatro. Estos dos que están aquí. Y los otros dos. Hacia arriba. Ok. Los vamos a. Colocar. De esta forma. No sé si ponerlos aquí. O aquí. No sé. Qué difícil decisión. Vamos a colocarlos. Ah. Vale. Los voy a colocar aquí. Vale. Vamos a colocar dos acá. Aquí. Y así. Vale. Y así. Se ve mejor. Y así. Nuestra casita. Y de este lado. Pues. No hace falta. Mucho. Alumbrar. Porque ya tenemos. Suficiente luz. Por dentro. Ponemos esto acá. Y esto. Aquí. Vale. Yo creo que sí. Vale. Vamos a poner. Estas dos. Vallitas. De roble. No sé si las puedo colocar. De este modo. Así por ejemplo. Que coloque una. Después coloco otra. Y luego acá. Coloco una especie. De otra valla. Que parezca. Que está. Sosteniendo. El faro. Colocamos esto así. No me acuerdo. De cómo era el crafteo. Ah. Ya. Ya me acordé. Era. De esta forma. Así. Así. Y esto. Así. Ya tenemos. Más vallitas. Vamos a craftear. Todavía. Más vallas. Pero bueno. Mientras tanto. Vamos a hacer las de este material. Eh... Así. Y esto lo ponemos así. Oh sí. Queda muy bien. Quedó perfecto. Pero bueno. ¿Qué más nos hace falta? Vamos a utilizar también. Esto que tenemos acá. Las hojas de roble. Los arbolitos. Los vamos a dejar para más tarde. Los rosales. Los vamos a plantar a continuación. Igual que los dientes de león. ¿Qué más? Y bueno. Los voy a plantar de la siguiente forma. Voy a deshacerme de todo esto. Agarramos las semillitas. Para hacer nuestros cultivos. Queda muy bien. Vamos a correr por acá. Ah. Yo creo que vamos a poner el conejo. Ya me dio más hambre. Ponemos este conejo aquí. Acá. De efecto. Lo vamos a poner aquí. A la lumbre. Para que se cosa muy bien. Quitamos. Voy a quitar todo esto. No sé. No me deja. ¡Ah! Oh. Una petunia. O no sé qué sea esto. Una margarita. Otra florecita. Deshacemos de la flor. Para plantarla. Ok. Y ya tenemos más espacio. Lo que vamos a hacer es plantar estos bloques de tierra. Para que quede mejor. Bueno. Colocarlos de esta forma. De esta manera. Piu 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 piu. Y bueno. Son muy poquitos bloques. Aparentan ser muy pocos bloques. Pero en realidad son muchísimos los que estoy colocando. Lack. Odio. Lack. Ya no tengo más espacio. ¿Qué voy a hacer? Nada. Pues coloco todos estos. Termino de colocarlos. Y pues me llevo mi conejito asado. Vas a quedar muy bien en mi estómago. Pero bueno. Como no me hace falta todavía comer. Vamos a agarrar más bloques de tierra. Vamos a dejar las semillas por allí. Los palitos. Y todo esto. Vamos a agarrar estos bloquecitos para colocarlos. Y bueno. Yo creo que voy a refinar también esta andestina. Vamos a refinarla de esta forma. Así. Y bueno. Esto es grava. No se puede refinar la grava. Bueno. Se puede hacer de varias formas. Se pueden hacer bloques distintos. Combinar la tierra con la grava. Si no mal recuerdo. Pero bueno. No lo vamos a hacer el día de hoy. Lo voy a hacer más tarde. Si es que puedo. Vamos a colocar esto por acá. Colocamos estos bloques por aquí. Hay que utilizar todos los recursos que nos da la naturaleza. En lo absoluto. Está muy tranquilo el ambiente. Siento que tarde o temprano van a venir esos bandidos. Y van a atacarme por sorpresa. Pero bueno. Terminamos de hacer esto así. Acá. Maravilloso. Está quedando muy bien. Puesto acá. Y. Yo creo que ya son todos los bloques. Lo que vamos a hacer a continuación. Va a ser una especie de enrejamiento. ¿Vale? Para ello vamos a utilizar las hojas de roble. Las vamos a colocar de la siguiente forma. ¿Vale? Espero que me vaya a quedar bien. Vamos a poner esto así. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y vamos a colocar esto así. ¿Vale? Vale. Ahí está. Perfecto. Vamos a colocar todo esto así. Y después. Acá. Dejamos un espacio pequeño. Para colocarlos de esta manera. Yo creo que vamos a poner una puerta más tarde. Pero bueno. Vamos a cerrar todo esto así. Y no me acuerdo de qué posición tenía que ir. Ok. Tengo que dejar dos bloques. Como una sangría. Uno. Dos. Y acá coloco más de esta hierba. Ok. Van a decir. Chipo. ¿Vas a hacer un laberinto? No. Para nada. Lo que voy a hacer es otra cosa diferente. Vamos a poner una reja con las vallas. Ok. Me ha quedado muy bien. Bueno. Lo único que no me cuadra. Es que acá por ejemplo. Haya más de este tipo de bloques. Y acá no. Pero bueno. Vamos a continuar. Yo creo que. Pues ha sido. Es la hora de luchar con Bob. Porque también vamos a necesitar. Un poco más de material de ellos. Para también domesticar. A nuestro futuro lobo. Va a ser que ya le entraron al toque. Vamos a dejar todos estos materiales. Y vamos a combatir con cada uno de ellos. ¿Vale? Ok. Vamos a quitarnos todo esto. Puede ser que ya no tengo más espacio. Lo que voy a necesitar es de otro bloque. Esto me lo voy a dejar en el inventario. La espada. Me voy a craftear otra. Por si se me rompe. También vamos a utilizar la espada de madera. Por si acaso. Esto así. Perfecto. Y nada más. Lo único que nos hace falta. Es ponerla aquí en la mesa de crafteo. La colocamos. Y bueno. Pues parece ser que ya no tenemos suficiente. Este espacio. Yo creo que vamos a utilizar un stack de piedra labrada. En este caso cobblestone. Y ahora sí que sí. Vamos a combatir contra los enemigos. Parece que ya me entró un poco de hambre. Pero bueno. Yo creo que lo mejor sería que me comiera este conejo. Esta coneja sadam. ¿Vale? Me la voy a comer más tarde. Vamos a ver si puedo combatir con los enemigos. Hay un creeper. No sé si se alcanza a ver. Vamos a ponernos así. Dos creepers. Vamos a luchar con ellos. Con la espada de hierro. Porque la de madera no los mata tan fácilmente. Ok. Ahí está nuestro lobo. No te acerques, por favor. Por favor, aléjate. No te me acerques. Espera un segundo. ¿Me estás siguiendo? No. No, todavía no lo domestico. Ah, no. No quería que explotara uno. Ya no me dio el material. Pero es raro esto que deje una cruz cuando explotó. Bueno. Vamos a dejar nosotros también una cruz. Luchamos contra ese Enderman. Bueno, primero vamos a matar a este otro zombie que ya le llegó la hora de toque. Bueno, para luchar contra los Endermans voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacernos una pequeña casita. Una papa. Oh, ha tropeado una papa el zombie. Ok. Muérete. Muérete. Ahí está. De fábula. Vamos a hacernos una casita. Porque no quiero arriesgarme a perderlo todo. Vamos a luchar cuerpo a cuerpo afuera. Pero si nos está dañando o algo por el estilo. Pues ya nos metemos aquí adentro, ok. Hola. El macho. Ok. Me ha bajado mucho los corazones. No le doy. No le doy. Ven para acá. Toma. Oh sí, una perla del Ender. ¿Qué más podemos hacer en la noche más oscura y hermosa del juego de Minecraft? No lo sé. Vamos a matar a este otro que probablemente se esté moneando. Ese otro zombie. Ahí hay un esqueleto. ¿Podemos ir por él? Pues vamos por él con cuidado. Vamos a incluso asomarnos para ver si hay una aldea por ahí. Pero no me des lag, por favor. No. Vamos muy rápido. Ok. Puede ser que no me ha visto. Yo creo que ya vamos a comer un poco. Nos comemos a la coneja asada. Vamos a hacer que se peleen. Ven aquí. Orale, dale. Tíralo al vacío. Vamos a tirarlo al vacío. Sí, eso. Uh, adiós. Oh, no. Ya desde abajo. Se venga. No hay que ser que nos vaya a tirar. Vale. Hay muchísimo hierro ahí. Pero no hay ningún diamante. Qué mala suerte tenemos. Acá, por ejemplo, también está muy profundo. Ahí hay otro enderman. Ah, vámonos. No vaya a ser que nos vaya a tirar al precipicio. Ups. Ah, sí me baja mucho corazón ese. Yo no sé cómo es que alguien tan débil como tú da unos buenos golpes, ¿eh? Ah, rayos. Te metiste al agua y a lo mejor ya por eso no me diste la enderpearl. Bueno. Vamos a continuar nuestro recorrido por allá. Creo que ahí hay otro lobito. No, son ovejitas. Posiblemente haya una aldea y posiblemente también nos encontremos con los bandidos que tanto anhelamos. Tenemos tres bisteces asados. Vamos a comer uno para recuperar nuestra salud. Ahí hay otro caballito. No sé si era de los que formaba parte de mi bioma. Un zombie moneándose. Dos zombies moneándose. ¿Estás fumando de la buena o...? ¿O es pura mona nomás? Siempre supuse que ese sonido que hacían es de que le estaban entrando bien recio. Además, hay un montón de arañas ahí. ¡Cuatro arañas! Nah, vamos a ignorarlas. Vamos a continuar por allá. Y con cuidado también, antes de que amanezca, pues vamos a tratar de ver si existe una aldea, ¿vale? También quiero hacer un mapa para guiarme dentro de la cueva y también hacer un plano cartesiano. No sé si se le llame así. Ya no tengo más espacio. No, es lag del que se genera en el mundo. Ok, ya me han visto esos zombies. Vamos a ir con cuidado. Espero no perderme por aquí. Ok. No hay absolutamente nada por allá. Bueno, yo creo que voy a regresar, ¿vale? Para que este video no se haga muy largo, me voy a despedir allá. Mira una oveja negra. Pero bueno, ya ustedes van a quedarse ahí. Más tarde me las voy a comer a todas. Vamos a irnos por aquí. ¡Ups! ¡Ups! ¡No! ¡No quería que explotaras encima de ellas! Vámonos por acá porque podría... Podría ser peligroso. Podría ser muy peligroso. Ese niño zombie sí está muy enojado. Y si... Y si... Y si se están mucho tiempo allí, posiblemente se transformen. Vale, un poco de pollo no nos hace falta. ¡Muere! ¡Muere! Nos hace muy bien el pollito. Y tengo que matarte antes de que te transformes. Sí, ¿no? Se transforman los que luego suelen estar aquí. Me estoy quedando sin oxígeno y se me está laggeando esto. ¡No respiro! ¡No respiro! He salido a la superficie. Vámonos. Está amaneciendo. Vamos a nuestra casita. Hermosa. No he conseguido absolutamente ningún hueso. Pero fue porque esos esqueletos ya no quieren salir desde que ese lobito está. También no sé cómo ponerle de nombre. Creo que en el video anterior había mencionado que lo mismo. No sé ponerle algún nombre. Más bien, no sé qué nombre ponerle. Vamos a abrir. Y vamos a despedirnos. Bueno. En esta parte. Y bueno chicos, como siempre, espero que este video les haya gustado. De ser así, por favor, háganmelo saber dando su like. Compartiendolo con sus amigos. Y también si gustas puedes suscribirte a mi canal para que yo me siga motivando a traerles esta serie y otros videos. ¿Vale? Como el caso de Real of the Mad God. Entre otras cosas más. Y bueno, sin nada más que decir. Si quieres un saludo. Pues házmelo saber aquí abajito en la caja de los comentarios. Y ahora sí que sí. Yo me despido. Un like y favoritos. Y nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego. Chau.